En menos de 30 días, tres comunicadores cajemenses han perdido la vida. Uno más sufrió un ataque. Alrededor de las 8 y media de la mañana de este jueves 11 de junio se reportó el hallazgo de un cuerpo a las afueras de un domicilio en la colonia Campanario. Se trataba de José, quien se desempeñaba como reportero de prioridad máxima. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, este fue herido con arma blanca. Cayó al frente de su domicilio, lugar donde perdió la vida. Las investigaciones sobre este hecho violento continúan. El miércoles 10 de junio se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Alma Angélica, quien se desempeñara en medios escritos de la región. Los últimos años trabajó en el diario El Yaqui. Su cuerpo fue encontrado en un hotel junto a un acompañante, quien también perdió la vida. La Fiscalía descartó signos de violencia. La autopsia indica que el fallecimiento de ella y de su acompañante fue a causa de la intoxicación por monóxido de carbono. El pasado 27 de mayo, otro comunicador sufrió un ataque cuando lanzaron una bomba molotov a la vivienda de Marco Antonio, quien es propietario del medio digital Ciudad Obregón Sin Censura y que además trabaja como reportero. El 16 de mayo, Jorge, director de medios Opson y empresario artístico, fue ejecutado en Ciudad Obregón. El ataque armado ocurrió a las 3 de la tarde en un restaurante en el centro de la ciudad. En el hecho violento, también un comandante de seguridad pública municipal perdió la vida y un elemento más resultó lesionado. Ante estos hechos, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores emitió su posicionamiento en un escrito dirigido a la gobernadora Claudia Pavlovich, la Fiscalía General de la República, así como a la estatal y autoridades municipales. En este escrito califica la situación de violencia como intolerable, señalan las fallas de los tres niveles de gobierno, piden un alto a la violencia y reclaman garantías para el ejercicio periodístico. Clara Aragón, Meganoticios